El vinagre de sidra de manzana es un remedio natural y funciona. Aunque no estés enfermo, mejorará tu salud. Por eso quiero recomendarte que todos los días tomes entre 2 a 3 cucharadas de este remedio natural. Y no solamente voy a recomendarte eso, sino que voy a contarte cómo funciona a nivel de tu metabolismo, cómo funciona en el páncreas, cómo logra bajar el azúcar, cómo te ayuda a mantener un peso saludable, cómo incluso puede mejorar las bacterias de tu intestino. Te voy a contar cuándo tomarlo, cómo tomarlo y por qué tomarlo. Y lo voy a hacer en el menor tiempo posible. Vas a entender todo, incluso los efectos secundarios del vinagre de sidra de manzana. Pero antes te estarás preguntando, doctor, ¿y por qué no como simplemente las manzanas? ¿Por qué tengo que usar vinagre? Bueno, las manzanas, claro que son muy saludables. Y si querés que haga un video de ellas, coloca en tus comentarios manzana. Sin embargo, el vinagre es muy, pero muy saludable porque se toman las manzanas, se las fermentan y ese alcohol fermentado se le agregan bacterias que dan el vinagre, que tiene una sustancia clave y se llama ácido acético. El ácido acético es responsable por los grandes beneficios del vinagre de sidra de manzana. Vamos a ver qué beneficios te hablo. Por ejemplo, perder peso. Mira esto que está acá. Es asombroso. Yo te puse acá 200 a 300 kilocalorías. Puedes perder utilizando esta dosis de vinagre de sidra de manzana. Esto quiere decir 7000 kilocalorías por mes. ¿Qué quiere decir esto? Un kilogramo aproximadamente de grasa, de grasa sólida. No estoy hablando ni de agua. Estoy hablando de grasa, esa que cuesta sacar y que es la visceral, la que nos trae problemas. Es fantástico, sobre todo porque es natural. Ahora, esto no es magia. Esto tiene una explicación espectacular en tu cuerpo. Fíjate, a nivel de tu cerebro, el vinagre de sidra de manzana es un anorexígeno. Esto quiere decir que confunde a tu cerebro y a tu estómago y te hace sentir lleno, te hace sentir saciado. Esto quiere decir que vas a comer poco y puede que incluso no tengas hambre. Y si bien ya te voy a contar si tenés que comer en ayunos o con las comidas, muchas personas que hacen ayuno intermitente usan esto para no tener hambre, para continuar en ayuno y no tener hambre. El segundo mecanismo tiene que ver con el estómago. Cuando vos comes un alimento y tomas el vinagre de sidra de manzana o lo agregas a tus comidas, tu estómago tarda más tiempo en vaciarse. Imagínate ahora tener la comida aquí dentro en el estómago, empujando las paredes del mismo y distendiéndolo. Cuando las paredes del estómago se distienden, se agrandan, envían una señal justamente a tu cerebro para decirle oye, estamos llenos, no hace falta de que sigas comiendo. Es decir, disminuye aún más el hambre, por lo cual las personas que toman vinagre de sidra de manzana necesitan comer menos cantidad de alimentos. Y el tercer mecanismo es este que está acá y tiene que ver con el intestino. Fíjate, cuando el estómago se vacía más lento y la comida llega más lento a los intestinos, los picos que luego va a ser tu páncreas de insulina van a ser mucho más leves y mantenidos. Cuando nosotros evitamos los picos, ya te voy a contar un poco más del metabolismo, pero cuando evitamos los picos exagerados de insulina, entonces nuestro metabolismo va a estar más saludable y cuando la insulina funciona mejor, simplemente acumulamos menos grasa y gastamos más energía y de esta manera logramos perder peso. Es por eso que muchos estudios muestran que las personas que toman vinagre de sidra de manzana es un excelente complemento para tu dieta saludable y tus ejercicios, sobre todo si querés perder peso. Y no hace falta simplemente de que quieras perder peso. Podés incluso mantener un peso saludable tomando este fantástico remedio natural. Veamos cómo mejora el metabolismo y el azúcar ahora. Y fíjate, esto es realmente asombroso. Acá está lo que yo te hablaba. Yo te puse picos de insulina. Verás, nuestro páncreas está bien atrás en nuestro abdomen. Libera insulina cada vez que nos alimentamos. Esta insulina lo que intenta es cuando el azúcar aumenta en sangre porque nos alimentamos, intenta meter ese azúcar en las células. ¿Para qué? Para que las células generen energía y puedan funcionar. Claro que el azúcar es necesario para que nuestro cuerpo funcione. Ahora, si nuestra alimentación está basada en harinas, en azúcar y en otros alimentos malos, va a ocurrir esto. El páncreas va a liberar picos altos de insulina que intentarán meter esa bomba de azúcar a las células. Y estos picos de insulina van a generar otros trastornos. Acumulación de triglicéridos, acumulación de grasa. Es decir, nuestro metabolismo se va a ver afectado. Como el vinagre, sidra de manzana puede lograr que esos picos sean menos, menos bruscos y el metabolismo y la absorción de azúcar sea más lenta, puede mejorar muchísimo nuestro metabolismo. Pero hay otro mecanismo espectacular. Cuando nosotros consumimos un carbohidrato, es decir, un azúcar simple y le agregamos vinagre de sidra de manzana, se vio que nuestro intestino lo absorbe menos. ¿Qué te estoy queriendo decir? Si vos vas a comer una comida muy dulce o vas a tomar un postre o algo, puede ser una buena idea que antes, durante o después le agregues vinagre de sidra de manzana. ¿Sabes por qué? Porque vas a absorber menos el azúcar. No solo vas a absorber más lento y vas a tener un mejor metabolismo, sino que vas a absorber menos. El vinagre de sidra de manzana tiene la capacidad de retener el azúcar y absorberla menos. Pero para mí el tercer punto que tiene que ver con el azúcar es el más importante. Yo te dije la insulina es buena porque nos ayuda a meter el azúcar en las células y permite que las células generen energías. Pero imagínate cuando la insulina no funciona, es decir, cuando tenemos resistencia a la insulina. Imagínate ahora que el azúcar no puede entrar a las células. ¿Sabes lo que pasa con ese azúcar? Queda en la sangre y aumenta sus valores en sangre. Cuando los valores de azúcar aumentan en sangre, estos se oxidan y esa azúcar inflamado, esos productos de la glicosilación están presentes. Empiezan a ocurrir los problemas. Nuestro cuerpo se daña, nos predisponemos a los infartos, etc. La resistencia a la insulina es simplemente una condición que tienen los obesos, los prediabéticos, los diabéticos e incluso personas que ni siquiera saben que tienen problemas donde la insulina no funciona bien. Te digo más. ¿Cómo responde el páncreas? Aumentando la cantidad de insulina que va a liberar. Sin embargo, ahora tenés mucha más insulina que antes dando vuelta en tu cuerpo. En cambio, si tus células respondieran bien, es decir, si esa resistencia a la insulina se pudiera disminuir, entonces tu cuerpo funcionaría mucho mejor. Tu páncreas no se cansaría y con el tiempo no dejaría de funcionar, como le pasa a muchos diabéticos y demás. Bueno, el vinagre de sidra de manzana combate la resistencia a la insulina y permite que la insulina funcione mejor y que pueda actuar y que en tus células ingrese el azúcar que tiene que ingresar. Esto es maravilloso porque mejora notablemente tu metabolismo. Te cuento, por ejemplo, un estudio muy interesante. Fíjate, tomaron personas que le dieron pan, pan blanco. Vos sabés que el pan blanco, yo esto lo conté muchas veces en el microscopio, son moléculas de azúcar unas pegadas a las otras. Bueno, a unas personas les dieron pan blanco y a otras personas pan blanco y vinagre de sidra de manzana en esta dosis. 30 mililitros por día. Ya te voy a contar si en el ayuno o en la cena y demás. La cuestión es que las personas que tomaban, además de pan blanco, vinagre de sidra de manzana, su azúcar posterior a la alimentación aumentaba un 20 a un 40 por ciento menos. ¿Por qué? Porque mejora la función a la insulina, porque estos pacientes comieron menos y porque la absorción de azúcar se vio disminuida en el intestino. Esto es fantástico, pero déjame que te cuente antes de cómo tomar algunos beneficios más. Triglicerios. Yo te dije en muchas charlas, si querés hago una nueva charla y actualizo cómo bajar los triglicerios. Acá te doy tres consejos rápidos que te ayudarán a bajar los triglicerios rápidos. Estoy hablando de semanas o pocos meses. El primer consejo, disminuir el consumo de azúcar. Sí o sí, disminuilo mucho. Disminuir el consumo de harinas blancas, reemplazarlas por harinas integral y hacer ejercicio. Esos son tres consejos que rápidamente bajarán los triglicerios. Y si encima le agregas vinagre de sidra de manzana por este mecanismo de la insulina y muchos otros, además de que absorberás menos el azúcar, tendrás menos triglicerios. Es decir, si hoy te haces un laboratorio y lo repetís dentro de un mes, un mes y medio, es muy probable que tengas los triglicerios más bajos que antes. Inflamación. Ya lo dijimos. El vinagre de sidra de manzana mejora el metabolismo. Y cuando mejora el metabolismo y vos perdés peso, por ejemplo, o la insulina funciona mejor, tu inflamación, tu cuerpo va a estar menos inflamado. Por otro lado, el vinagre de sidra de manzana aún no lo dije, pero tiene algunos fitoquímicos. Los fitoquímicos son sustancias especiales que tienen algunas frutas y verduras, en este caso la manzana, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud y desinflamarnos. Acá hay un punto que a mí me interesa mucho. ¿Escuchaste hablar de la flora intestinal o la microbiota intestinal? Bueno, son un conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino, principalmente en nuestro intestino grueso. Ellas tienen muchas funciones. Por ejemplo, son una barrera inmunológica, nos ayudan a digerir y absorber ciertos alimentos, producen ciertos tipos de vitamina. El problema es que en nuestro mundo actual esas bacterias están alteradas. Las bacterias que crecen no son tan buenas y las buenas están disminuidas. Lo que intentamos hacer cuando intentamos recomponer nuestra microbiota, también habrás escuchado como flora intestinal, es mejorar o hacer crecer las bacterias buenas para tener estos beneficios. Incluso se habla de que podría tener efectos en el estado de ánimo, estar menos irritable, tener menos gases. En fin, el vinagre de sidra de manzana en estas dosis, sobre todo cuando elegís el vinagre que tiene la madre, que son como unos sedimentos. Vos vas a ver que hay varios tipos de vinagre de sidra de manzana. Mientras más clarito sea, está más procesado. Yo te recomiendo que busques el que es más turbio, el que tiene como unos grumos marrones. Ese vinagre que tiene un componente que se llama la madre es el vinagre que yo te recomiendo por este punto. Esa madre que vos ves ahí flotando cuando la consumís y llega a tu intestino grueso, tiene la capacidad de alimentar bacterias saludables y hacerlas crecer, mejorando tu microbiota intestinal. Y este es un punto fundamental para tu salud. Acá yo puse presión. Bueno, la presión es un punto muy importante porque hay estudios científicos, principalmente en animales. Esto no fue comprobado aún que se vio que el vinagre de sidra de manzana puede alterar la liberación de renina. La renina es uno de los encargados de aumentar tu presión. Si nosotros alteramos la producción de renina, parecería ser que la presión baja. Sin embargo, fíjate todos los beneficios. Si tu cuerpo se desinflama, la presión va a bajar. Si vos bajas de peso, la presión va a bajar. Si tu diabetes está controlada y tu metabolismo está controlado, seguramente que tu presión mejorará. Entonces no te preocupes tanto por el efecto directo, sino por el combo de efectos. Ahora vamos a lo más importante, a los que todos quieren saber cómo tomarlo. Lo tomo en ayuno, lo tomo en comida y los efectos secundarios. Es muy importante que los conozcas. Cómo tomarlo para que funcione? La dosis correcta es esta. Agarrá una cuchara de las de sopa, las comunes, no las de té y toma entre dos a tres cucharadas por día. Por qué? Porque cada cuchara al ras tiene entre 10 a 12, 13 mililitros de vinagre de sidra de manzana y la dosis es 30 mililitros. Te sugiero que no superes demasiado a esta dosis porque vas a tener efectos secundarios indeseables que ya te voy a contar. Y ahí viene la pregunta doctor, pero lo tomo en ayunos o lo tomo con las comidas? Te voy a dar las tres opciones. La primera, cuando tomas en ayunos te permitirá mantenerte en ayunos. Por ejemplo, si vas a hacer ayuno intermitente por más tiempo, por qué? Por este efecto anorexígeno, porque engaña a tu cerebro. Entonces las personas que algunas personas que hacen ayuno intermitente lo utilizan a la mañana al levantarse para mejorar este aspecto y no tener tanta hambre. Ahora hay personas que lo usan en las comidas, por ejemplo, en el almuerzo. Y qué buscan ellos principalmente? Buscan este efecto que cuando coman su estómago se realentice, es decir, trabaje más lentamente. Y acordate que cuando el estómago trabajaba lentamente, mandaba señales a tus cerebros para que tengas menos hambre. Y por otro lado, interfería en la absorción del azúcar y esto permitiría que la insulina se libere mucho más saludablemente y que el azúcar aumente menos en tu sangre. Esto es fantástico. Por eso muchas personas deciden tomarlo en el almuerzo y hay otras personas que incluso deciden tomarlo en la cena. Sabes lo que muestran los estudios de los pacientes que toman vinagre de sidra de manzana en la cena, que al otro día se le mandan con menos azúcar en sangre. Es decir, cuando se miden la primera azúcar del día, tienen menos que si no lo hubieran tomado. Qué te recomiendo yo? Bueno, la mayoría de los estudios científicos que yo analicé para hacer esta clase toman 15 mililitros en el almuerzo y 15 mililitros en la cena. De esta manera mantienen los beneficios y tapan las dos comidas más importantes del día. Ahora hay algunas recomendaciones muy importantes. Nunca tomes el vinagre de sidra de manzana puro en cucharadas porque tiene esto ácido acético. Su compuesto principal es un ácido. Va a quemar tus dientes, va a quemar tu boca y va a quemar tu esófago y tu faringe. Y si vos ya tomas hace mucho tiempo puro y crees que no te hizo nada, anda al dentista y seguro que él te dirá que algunos de tus dientes, la dentina está quemado e incluso el esófago en la parte posterior donde vos no sentís o no ves podría estar quemado. Por eso mi recomendación es tomar un vaso de agua de unos 200 mililitros, agregale una a tres cucharadas de vinagre de sidra de manzana y tomarlo con una pajita o una bombilla para evitar la parte de los dientes. Otra recomendación muy importante es que luego te enjuagues la boca con agua y escupas para evitar cualquier daño dental que puedas tener. Y por último, efectos secundarios. Todos los remedios del planeta tienen efectos secundarios. Este es un remedio natural y tiene efectos secundarios que raramente ocurren y que podemos prevenirlos tomando esta dosis. Los efectos secundarios son daño en la dentina, que te queme la boca, el esófago o la faringe si lo tomas puro. Esto no ocurre si lo tomas con agua. Puede aumentar el reflujo. Si vos sos una persona que a la noche se levanta con el pecho que le quema o sentís mucho ácido o estás todo el día con ronquera, etcétera, puede que tengas reflujo. En esos casos el vinagre de sidra de manzana no es lo mejor. Tampoco si alguna vez tuviste una úlcera o si tuviste gastritis. Estos pacientes tal vez o deben tomar menos vinagre de sidra de manzana o evitarlo, pero lo mejor que podés hacer vos es consultar a tu médico si realmente te lo recomienda o no. Por último, yo creo que este es uno de los mejores remedios naturales que existe. Es barato, fácil de conseguir. Ah, y no te dije, vos podés agregar al agua, como yo te dije, o en tus alimentos, pero no te limites, porque muchas personas piensan que es, por ejemplo, solo para la ensalada, pero también le podés agregar a tus guisos. También le podés agregar a tus carnes. Va con cualquier cosa. Entonces, tomalo con agua o agregalo en tus comidas. De esta manera absorberás la cantidad necesaria. Ahora, si le agregas a tu ensalada, no le agregues tres cucharadas porque no vas a la mayoría va a quedar en el fondo. Agregale un poquito más. Date el gusto y de esta manera absorberás la cantidad necesaria. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.